...minutos y de acuerdo a lo que advierten los expertos, Ventanilla sería uno de los distritos más devastados ante la eventualidad de un tsunami luego de un sismo devastador. La primera zona afectada sería el asentamiento humano Haya de la Torre con 1500 habitantes. Pese a esta situación, sus pobladores han tomado conciencia, pero aseguran que es poco lo que se ha realizado en prevención. ¡Gracias! A 30 minutos del centro del Callao está ubicado el distrito de Ventanilla, uno de los lugares que sería devastado en caso de un posible tsunami. La primera zona en ser afectada por la ola sería el asentamiento humano Haya de la Torre con 1500 habitantes. Está ubicado a escasos 400 metros de la orilla, terreno que le han ido ganando al mar un relleno sanitario. Aquí sus pobladores, en especial los escolares, se preparan frecuentemente para enfrentar una emergencia como esta. La principal ruta de evacuación es la avenida 11 de agosto. Por aquí se desplazarán apenas de la señal de alerta para llegar a esta rotonda. Los escolares que participaron en el simulacro lo hicieron en 10 minutos, pero si en caso de tsunami tienen otros 10 minutos para evacuar, cruzar la avenida Néstor Gambetta y llegar hacia las zonas altas. Allí donde podemos observar hay un asentamiento humano el 18 de octubre, que es la zona más alta que podemos nosotros ubicarnos. Tenemos entre 20 a 30 minutos aproximadamente en que podría llegar la primera ola en caso de un sismo de 8.5 producido en el mar. Porque los tsunamis se producen en un caso de un sismo con epicentro del mar y a veces los vecinos no conocen ese punto. La población también se encuentra concientizada, pero sin embargo aún consideran poco lo que se ha avanzado en estrategias de prevención. Ya no he explicado, justo ya tres veces, tres charlas hemos obtenido sobre dónde tenemos que evacuar, sobre la rotonda que tenemos que llegar hacia arriba. Sí estamos, pero aún así queremos que haya más simulacros, más seguidos para estar más preparados porque no sabemos en qué momento va a pasar. En este mapa de zonas críticas se puede apreciar cuáles son los lugares que se verían afectados, entre ellos el asentamiento humano allá de la torre y los humedales de ventanilla. El lugar que no sufriría mayor estrago debido a una protección natural que le brindan los cerros es la refinería de la Pampilla. Estamos en la zona de Pachacutec, en Ventanilla. Como vemos, esta zona no se vería afectado por un tsunami. Sin embargo, otro es el problema. Aquí el terreno es arenoso y en caso de un sismo definitivamente habría muchas casas que se podrían hundir porque el terreno no es favorable para una construcción, salvo que tengas estructuras con azapatas y bien con estructurados. Todo trabajo de prevención es bueno, pero siempre es recomendable mantener la calma. Calma que puede minimizar el número de víctimas. En caso de que hubiera un sismo de 8.5 en Ventanilla, de todas maneras había pérdida de vía con tsunami realizado. Aproximadamente tendríamos una pérdida de más de 20.000 personas fallecidas. Cifras que suenan alarmantes, pero si no se siguen al pie de la letra las recomendaciones y se toman los simulacros como una broma, este número se puede hacer realidad e incluso incrementar.